Hola a todos, mi nombre es Alejandra Cárdenas y hago parte de los emprendedores que han tomado alguna asesoría en la Corporación Mundial de la Mujer. Mi emprendimiento se llama Neuma, es un emprendimiento que busca diseñar regalos personalizados que puedan ser vividos a través de los cinco sentidos, donde cada uno de nuestros clientes puede plasmar su esencia y donde cada persona que recibe alguno de nuestros kits puede vivir una experiencia totalmente única. El día de hoy les voy a hablar de cómo ser un emprendedor organizado o el por qué ser un emprendedor organizado, todo en base a mi experiencia y entendiendo que siempre podemos mejorar. El punto número uno de por qué ser un emprendedor organizado es para no perder tiempo. Yo en este momento digo, si yo me hubiera organizado y lo hubiera plasmado bien desde el principio, tal vez mi emprendimiento sería más exitoso de lo que ahorita es, de pronto hubiera llegado otras personas de las que he llegado en este momento. Durante la pandemia ingresé a una de las asesorías de la Corporación Mundial de la Mujer, en donde dije, bueno, este es como mi proyecto, esto es lo que yo quiero hacer y en esta asesoría pude plasmar mi público objetivo, un mayor diferencial, cómo poder hacer que la gente reconozca ese diferencial por medio de las redes sociales, cómo poder hacer que esa persona, las personas y mis clientes también como que se apasionen por lo que a mí me apasiona, entonces pude como tener un momento de organizarme. El punto número dos es cómo poder aclarar cuáles son los requerimientos de nuestros de nuestros clientes. En una de esas asesorías salió el punto de que mis clientes querían como ver más productos, entonces también llega un punto en el que uno está en su zona de confort, tengo dos kits, me va bien, los vendo bien, pero sí quiero que esas personas que alguna vez me compraron un kit me compren nuevamente, pues tengo que innovar y para poder innovar necesito organizarme, necesito tener tiempos o días de planeación y creo que comenzando el año es un excelente momento para planear y organizar y pues digamos yo lo digo personalmente para mí y pues espero que también te motiva a ti cómo estás planeando y organizando este año y a mí por ejemplo me pasaba y me pasa y es algo con lo que yo trabajo constantemente y busco trabajar es poder sacar los productos a tiempo. ¿Por qué? Porque digamos que comenzó fin de año y yo, oh, pude haber sacado este otro kit, pude haber sacado esta otra cosa, pude haber hecho estas alianzas, pude haber hecho esto, esto y esto y por lo general, si no somos emprendedores organizados, nos va a pasar esto cada vez que venga alguna temporada, entonces te animo desde ya, desde esta semana a poder hacer un plan de qué productos quieres sacar, qué servicios quieres sacar para las fechas especiales e importantes. Sé que parece obvio, pero creo que como emprendedores vivimos tanto del día a día y como hacemos de todo en nuestros emprendimientos, manejamos redes sociales, diseñamos productos, mandamos imprimir, recogemos, traemos, a veces perdemos como el foco de la importancia de organizarnos y nos desgastamos, nos desgastamos emocionalmente, nos desgastamos físicamente porque no logramos enfocarnos, entonces este es un gran momento para enfocarnos, si tienes dudas de verdad de cómo plasmar, de cómo hacer un presupuesto, de cómo organizarte financieramente, de cómo organizarte en todas las áreas que puede tener nuestro emprendimiento, pues de verdad te invito a que puedas buscar las asesorías de la Corporación Mundial de la Mujer y mirar en cuáles encuentras falencias y en cuáles tú te puedes meter para potencializar el ser de tu emprendimiento como tu proyecto de vida en este 2021. Creo que eso es lo que puede hacer que nosotros seamos emprendedores diferentes porque entendemos que nuestro emprendimiento puede ser un proyecto de vida que más adelante puede ayudar a muchas otras personas y no nos quedamos en que nuestro emprendimiento sea lo que hacemos cuando tenemos tiempo libre. Entonces esa es mi invitación para ustedes, también cuando nos organizamos y como que plasmamos el sueño y la visión de nuestro emprendimiento podemos llegar a hacer muchas otras cosas, podemos soñar con una página web, podemos soñar con tener un correo personalizado, podemos soñar con tener fotografías increíbles y no solo quedarnos con lo básico que de pronto muchos emprendedores hacen y podemos sacar y marcar la diferencia totalmente. Entonces que este 2021 sea un año para ser emprendedores organizados donde podamos ser exitosos y podamos vender mucho y poder llegar a otras personas con cada uno de los emprendimientos, ideas o proyectos o servicios que tengamos.